Música Tenía 15 años cuando comencé a montar Sobre el homo de esas bestias me tenía que aferrar Sentí un escalofrío y en mi pecho un palpitar En eso mi corazón se comenzó a acelerar Sentía la adrenalina y fuerza de aquel animal El polvo de la tierra seca y la mirada de los demás Desde entonces me veo solo en el jaripeo Mi pasión es al peligro en la plaza y el rodeo Pueden llegar a donde quieras si te aferras eso creo Nada más mírame a mí a Mr. Heda y Arameo Brillando como el oro hasta que se canse el toro Las espuelas ruleteando más vaquero que un malguero Mi momento es mi tesoro que me cuide a Dios le imploro Mi familia es lo primero por eso que la valoro Me dicen la perra pocos como yo se aferran Vengo de Marabatío, Michoacán, esa es mi tierra La competencia mía cada que me ve se aterra Ya están listos pa' montar a rimeles las becerras Me dicen la perra y cuando monto al toro Tomo algo de tierra y la convierto en oro Eso es lo mío desde que estaba morro El rey del jaripeo y más vaquero que un malguero Me dicen la perra y cuando monto al toro Tomo algo de tierra y la convierto en oro Esto es lo mío desde que estaba morro El rey del jaripeo y más vaquero que un malguero Michoacán no está en tope del rancho pa' lo seco Me miran con sombrero, un par de botas y chaleco Aunque digan por ahí que los toros se ven de lejos Yo los tomo de los cuernos y tumbarme no los dejo Sigo causando eco en el país con gran impacto Mi meta es dejar pa' lo seco o en lo huerto Me acerco más a la gloria sin dudar en cada salto De nombre llevo Omar y mi apellido es Malto Ya llevo 13 años en esto y tengo 28 Nací en el 93, mes de mayo día 8 Al toro que me monto como cincho me le abrocho Pincho y no le saco el pache si no tiene el cuerno mocho Me dicen la perra y cuando monto al toro Tomo algo de tierra y la convierto en oro Eso es lo mío desde que estaba morro El rey del jaripeo y más vaquero que un malboro Me dicen la perra y cuando monto al toro Tomo algo de tierra y la convierto en oro Esto es lo mío desde que estaba morro El rey del jaripeo y más vaquero que un malboro Me dicen la perra y cuando monto al toro Tomo algo de tierra y la convierto en oro Eso es lo mío desde que estaba morro El rey del jaripeo y más vaquero que un malboro